¡Suscríbete! 17 al 20, pero bueno, ya nos lo han dicho todo, ¿vale? Así que, desde el jueves 17 de junio a las 10 de la mañana hora local y hasta el domingo día 20 de junio a las 8 de la tarde hora local tenemos lo siguiente Lo primero es que se iban los Regis ¿Azuka qué vendrá luego? Pues sí, las sospechas eran ciertas Niantic no quería trolearnos y el siguiente Pokémon el llegar a incursiones de 5 estrellas es un Pokémon legendario, en este caso es legendario pero es el grande, es el corosal es Regigigas Regigigas llega a Pokémon GO de nuevo porque estuvo en EX, en investigación de pago pero por primera vez, si yo no me equivoco, en RAID De hecho, entrará el 17 de junio a las 10 de la mañana hora local y se quedará hasta el 1 de julio ¿Vale? Que después no sabemos que llegará lo dirán en el boletín de julio de noticias pero tenemos ahí pues 13 días sí, 13 días y además lo hace de una forma muy especial porque llega a las RAID legendarias con probabilidad variocolor cosa que muchos dudábamos no solamente de que llegase sino que si llega seguramente no tenga el Shiny pues sí, sí de hecho, con suerte podrías ver uno variocolor la media, si no la cambian con él recordemos que en legendarios en RAID normalmente es 1 de cada 19, 20 pero esto es una media así que para que os hagáis un poquito a la idea también podremos recoger investigaciones de campo relacionadas con las incursiones en las Poképaradas exclusivamente durante este periodo no sabemos aún qué investigaciones en estas de campo que tienen que ver con incursiones no os preocupéis que cuando el evento vaya a comenzar como siempre, os traeré vídeo luego, los entrenadores de todo el mundo podréis encontraros salvajes tanto a Lunatón y Solrock que ya sabéis que son dos Pokémon que van rotando con los hosticios pues en este evento estarán en ambas partes a Sylve y más Pokémon incluso si tenemos suerte podremos ver a Snorlax salvaje que viene muy bien porque ha estado en RAID y tal pero bueno, verlo salvaje evidentemente es un puntazo recordemos que tiene su variocolor activado entrenadores del hemisferio norte podremos encontrarnos con Pokémon como durante el solsticio, ¿vale? Yanma, Chinchar, Derling, Forma Verano y más incluso con suerte Yanma variocolor que ya estaba activado para las dudas y en el hemisferio sur podréis encontraros a Snorrum, Snuver, Derling, Forma Invierno y más incluso con suerte a Snorrum variocolor que también estaba activado en el hemisferio norte tendremos en incursiones a Pokémon como Marowak, Dalola, Yanma, Petilin y otros mientras que en el hemisferio sur tendréis a Pokémon en RAID como Lapras, Pilos White, Snorrum y otros pues como veis unos muy veraniegos y otros muy invernales tanto en Spawn como en RAID además en ambos hemisferios tendremos también en RAID a Lunatone, Sunrock, Klim y otros Pokémon tendremos investigaciones de campo exclusivas que darán encuentros con Yanma en el hemisferio norte y a Snorrum en el hemisferio sur e incluso vallas piñas plateadas si tenemos suerte y aparte recuerdo que habrá también investigaciones de campo relacionadas con incursiones que han dicho al principio, ¿vale? además sacad instantáneas para llevaros una sorpresa esto es el evento del solsticio pero además tenemos bonus Lunatone y Solrock van a aparecer en todo el mundo durante ese evento del 17 al 20 pero después Lunatone va a aparecer en el hemisferio oriental bueno, para vosotros mental mientras que Solrock va a aparecer en el occidental vuestros compañeros estarán ansiosos por ayudaros en vuestras aventuras durante el evento os traerán regalos y Pokeball con más frecuencia y además la distancia necesaria para ganar corazones con vuestro compañero se reduce a la mitad os dejaré por si os interesa además el vídeo de para los corazones que igual aquí viene bastante bien y por si os interesa el tema de PvP en este evento del solsticio bueno, en el hemisferio sur sur tenéis bastante interesantes Lapras para cualquier liga viene bien Abomasno que este también aparte tiene la mega Snorlax para todas las ligas que lo tendremos todos tanto Mamosguay como Pilosguay también entrarían para todas las ligas Frostlass también lo tenemos para Super Ultra Marowak en el hemisferio norte quizás sea aparte de Snorlax hasta los dos el exclusivo más aprovechable para PvP así que bueno os dejo por aquí un poquito el IV para que podáis ir a por lo que os interese el evento le veo bastante provechoso no hay desafío de colección no hay investigación como veis temporal pero las investigaciones de campo pintan muy bien hay bastantes diferencias entre el hemisferio norte y sur Snorlax y bueno es que el legendario con relligas vario color hasta el día 1 de julio la verdad es que pinta de lujo este solsticio pero aquí no acaba la cosa porque esto es el evento que llega nada esta semana pero teníamos un evento llamémoslo sorpresa final de mes no sé si os acordáis pues ya estoy yo para recordarlo y es que desde el viernes 25 de junio nos vamos a la semana que viene a las 10 de la mañana hora local y hasta el jueves 1 de julio a las 8 de la tarde hora local tenemos una avalancha de Biduf Biduf sí el dios Biduf entra a nuestras vidas hay un evento efectivamente de Biduf no es broma y es un evento que puede traer trampa porque os explico en qué consiste el evento que recuerdo va ya para la semana que viene del 25 al 1 de julio Biduf va a aparecer tanto salvaje en este evento como en incursiones como en recompensas de investigación de campos exclusivas del evento y además se activa su versión vario color además dice por aquí nuestro estudio preliminar sugiere que la frecuencia con la que aparecerá Biduf salvaja aumentará a lo largo del evento es decir irán apareciendo de menos a más en ciertos días del evento los Biduf que encontraréis conocerán ataques que normalmente no pueden aprender o sea los Biduf que capturemos según los días van a tener diferentes ataques desde que comienza el evento el 25 de junio al 10 de la mañana hora local y hasta el 26 de junio 12 de la noche hasta que termina los dos primeros días los Biduf que capturemos tendrán aprendido bola sombra desde el 27 al 28 o sea 27-28 todos los Biduf que atrapemos tendrán aprendido rayo y el 29 y 30 tendrán aprendido rayo hielo si queremos cambiarle los ataques el día 1 de julio el último día del evento con un MTD cargado podemos sacarles cualquiera de estos 3 ataques después pasarán a ser legado y además todos los Biduf que evolucionemos a Vivarell durante el evento del 25 al 1 de julio tendrán aprendido hiper rayo al evolucionar además el Tingo Rocket va a sacar provecho a esta estampida de Biduf y habrá más Biduf oscuros en las pokeparadas globos etc y podremos conseguir pegatinas para regalos de Biduf tanto al girar pokeparadas como al abrir regalos y diréis y este evento tan raro de Biduf con ataques Biduf pariocolor Biduf oscuros Biduf en todos sitios seguimos tenemos 3 bonus tenemos el doble de experiencia por captura desde el viernes 25 de junio cuando comienza el evento 10 de la mañana hasta el final del día 26 o sea 25-26 desde que comienza el evento doble de experiencia por captura triple de experiencia por captura el domingo 27 y lunes 28 y cuádruple madre mía de experiencia por captura o sea por 4 el martes 29 de junio y 30 todo esto se sería multiplicado evidentemente por 2 si usamos huevo suerte o sea que este evento es muy aprovechable pero los bonus si están muy bien pero tanto Biduf mantenedos los ojos abiertos y no os perdáis los detalles porque todo lo relacionado con Biduf el lunes 28 de junio de 2021 hay sorpresas por eso decía que este evento puede tener trampa igual los Biduf nos interesa tener Biduf con ataque legado nos interesa todo esto porque el día 28 se revelará algo en relación a los Biduf ahí lo dejo además Niantic dice quien no se haya preparado tiempo ha tenido ya vienen los Biduf es un hecho inevitable incluso una verdad incómoda y no debemos entretenernos vamos está claro que se viene algo gordo aparte de Biduf variocolor los Biduf con legado Biduf oscuros los bonus de doble triple, cuádruple vale que dos días cada uno de los bonus en este evento de Biduf esconden algo vale así que el día 28 saldremos de dudas estos son los dos eventos que hay anunciados tanto para esta semana como la que viene pero además os recuerdo que el día 17 se activa la nueva investigación especial de Giovanni vale la de las alas del arco iris la de Joscudo vale cuando esté en Oceanía el equipo de Paranoia se está preparado para traeros la investigación completa que sepáis que hay que hacer de que va recompensas en fin todo eso mañana que realmente es el 17 pero en Oceanía estará mañana así que os traeremos vídeo no os preocupéis y además el día 21 vale entre el evento del solsticio y este de los Biduf que he comentado recordemos que nos dirán los detalles del Community Day del 3 de Julio Pokémon Bonus Ataques etcétera así que bueno chicos con esto yo me despido de momento madre mía han anunciado todo de golpe recordemos que mañana es el último día por cierto de los Regis de hecho última hora legendaria con Regis y el 17 se viene Regis opción Shiny así que os espero y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!